El Fiscal General de la República llegó a la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para revisar el proyecto de ley contra las extorsiones que fue elaborado por el Ejecutivo. El Fiscal está en desacuerdo que se investigue de oficio, es decir, sin denuncia. El Fiscal General explicó a los diputados de la Comisión de Seguridad que no se puede hacer una investigación de oficio por el delito de extorsión debido a que los casos quedarían en la impunidad. El nivel de extorsión en este país ya rompió todo tipo de esquemas y a nosotros nos interesa tanto una extorsión de una persona, le quitan 10 dólares. Los diputados, sin embargo, dijeron que es necesario crear una normativa que castigue severamente a los que cometen este ilícito, sobre todo a los cómplices de los que recogen los dineros y hacen labores de vigilancia. El punto es cómo brindamos herramientas legales a la Fiscalía, a los jueces, para lograr condenas. A mí me preocupa el segundo inciso, a donde dice que va a ser cómplice, coautor, el que participe en recolección de dinero y reciba bienes de producto del delito, pero no dice a sabiendas. Ojo, que aquí hay gente que la amenazan para eso. Luis Martínez mencionó que tienen casos de extorsión hasta por 50 millones de dólares, donde los responsables son parte de una estructura transnacional. Además, señaló que investigan a algunos alcaldes del país que colaboran con pandillas. Hay pandilleros que han cometido delitos y son acompañados por estos funcionarios. Es que estamos pidiendo también esa agravante para que dicha situación no se esté repitiendo en ninguna parte del país. El ministro de Justicia y Seguridad estuvo presente en la reunión de la comisión y tras escuchar las observaciones del fiscal general, dio sus conclusiones. El punto es cómo de verdad nosotros tenemos un instrumento que nos permita que una vez iniciemos un proceso, independientemente de cómo nos pongamos de acuerdo, no voy a opinar sobre ese punto ahorita, en verdad, tengamos un resultado positivo. Los diputados acordaron al final continuar con el análisis del proyecto de ley anti-extorsiones, la próxima semana con un equipo de técnicos de la Fiscalía y del Ministerio de Justicia y Seguridad. Walter Morán para Tele2.